Sofía, ahora es continuación el doctor Luis Puig de las complejas revisiones y las complicaciones de las revisiones, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar esta mañana con vosotros, celebrando este cumpleaños. Y a mí me pidieron que hablara de complicaciones en cirugía, revisión compleja, y dije, mira, fantástico, porque complicaciones tengo muchas. Y el objetivo de esta charla no va a ser dar una charla teórica ni académica sobre tipos de complicaciones, sino simplemente voy a hacer un barrido de aquellas complicaciones que hemos tenido o que vamos teniendo y cómo se pueden solventar nada más. Es decir, es verdad que cuando nos enfrentamos a un caso como este, que es un paciente con una celulartrosis séptica, con varios intentos de síntesis y sin aparato extensor y vamos a hacer esta revisión, pues probablemente vamos a tener más complicaciones que si se hace una cirugía primaria y esto tenemos que tenerlo presente. Pero bueno, para intentar sistematizar un poco esta charla, os hablaré de las posibles complicaciones que tenemos cuando tenemos problemas cutáneos, de la pato extensor, que ya se ha hablado, pero haré un par de pinceladas, de ligamentos pero muy por encima y del hueso también se ha comentado, pero bueno, haremos algún comentario. Bueno, empezamos por la piel. Siempre en la revisión utilizamos una cirugía, aprovechamos las incisiones previas y hay pacientes que cuando los ves con esas cicatrices dices, bueno, probablemente nos va a dar algún problema. Pacientes con múltiples cicatrices, con injertos previos, siempre intentamos ir por la parte, por la cicatriz, por la herida más lateral para evitar posibles zonas de necrosis, pero a pesar de todo nos puede pasar y cuando vemos pacientes como este con una infección crónica, con este defecto aquí, pues probablemente no tenga sentido ir solo a una cirugía, sino que lo más lógico es ya prepararse para hacer un gemelo que nos va a dar suficiente cobertura para taparlo. Y si los defectos son más grandes, como este es un caso de un paciente que había sido futbolista y lo habían irradiado de joven por unos derrames que había hecho en los años 70 e hizo una infección muy crioviana y finalmente la única forma de solventarlo fue con un dorsal ancho, un microquirúrgico. Entonces, bueno, cuando prevemos que tenemos problemas con la piel, pues probablemente lo más sensato sea ir con, no ir solo, sino con un cirujano plástico. Si no somos capaces nosotros de hacer microcirugía o gemelos, que muchos de vosotros lo hacéis, yo no lo hago. Respecto a la protex tensor, es otro problema que nos da problemas en las revisiones y ya hemos hablado de los términos de WhiteSight, yo no lo hago nunca. Digo, no lo hago nunca y lo digo en voz alta y luego me viene este paciente con esta retracción de la protex tensor y lo hago en WhiteSight. Yo lo hago, bueno, con estrotomos y normalmente lo fijo también con suturales absorbibles. Y esto funciona, sí, funciona, pero no siempre. Yo he tenido problemas y me han saltado, me han saltado y todavía tengo las grapas puestas. Es decir, que esto no siempre funciona y en este caso lo solventamos poniendo un par de tornillos y con esto se solventó el problema y ya está. Con lo cual evito hacer normalmente suturomías de TTA, pero si las hacemos también nos puede generar problemas. Esto es una ruptura de cuadricipital. La paciente está en extensión, pero le aguanta yo la pierna. Es decir, ya tiene una extensión, es incapaz de moverla. Y este otro problema es el aplato extensor. En este caso una señora muy mayor, que decidió no hacer nada, pero bueno, sí, nos aparece, no estamos forzados a solventarlo, probablemente con un tipo de suplemento o lo que sea. Roturas del aplato extensor rotuliano. En este caso los aumentamos, como os he comentado previamente, con un halo de aquiles fijado en el fémur con dos tornillos y atado con descarga. La patela baja es una cosa que se ha comentado previamente también y es una cosa que nos encontramos a menudo en este tipo de revisiones y puede llegar a ser un problema. En este caso lo que hacemos es una técnica que tampoco tiene mucho secreto. Este es el ejemplo que os voy a enseñar, que es una técnica que nos permite aprovechar el periósteo de la patela, que es un periósteo bastante gordo, y nos insertamos en la parte proximal y también bajamos hacia abajo y nos llevamos una parte del tendón rotuliano con una pastilla ósea y esto nos permite, ya os digo, el periósteo rotuliano es muy muy gordo y tiene más de 5 milímetros y nos permite deslizarlo y simplemente lo fijamos en el hueso, en la tibia con un tornillo y en la rótula, en el polo distal con unos anclajes óseos. Este es el resultado. Y puedes ganar casi 2 centímetros con esto. Bueno, este paciente, vemos antes y después con esta técnica, este caso se infectó en esta cirugía y, bueno, tuvimos que hacer un recambio de los tiempos y a pesar del recambio de los tiempos el paciente sigue con su patela en su altura correcta. Es decir, que es una técnica que es realmente simple, fácil y que te ahorras tener que hacer ascensiones de la TTA que a veces también nos han dado problemas. Vamos a hablar del hueso. El hueso, bueno, pues cuando hacemos revisiones, pues podemos tener fracturas que son pequeñas pero deben poner unos tornillos, tanto en el fémur como en la tibia y esto no tiene excesivo de complicación. Otro tema importante, aparte del hueso, es cuando hacemos la revisión de un implante que no conocemos, este implante se había puesto en Senegal, yo más de una vez me he encontrado sacando implantes de estos que cuando sacas la bandeja tibial te queda el vástago dentro. Entonces, esto es un problema y tenemos que tenerlo previsto. Tienes otras opciones o tienes suerte y lo sacas o tienes que hacer osteotomías grandes. Una de las técnicas que utilizamos que nos sirven bastante a mí en estos casos es que en todos los hospitales tenemos tirabuzones de cadera, de las mules, estos tirabuzones son cónicos y muchas veces se permite coger un poco la rosca de los vástagos y con estos los sacamos. He sacado varios con estos y es muy fácil y te ahorras grandes osteotomías, pero a veces hay que hacerlo. Si son más fracturas, pues probablemente ya tenemos que ir a implantes que tengamos componentes femorales distales. A veces sacar implantes es muy fácil. Cuando te pasa esto te toca la lotería. Cuando es que a veces sacas un implante y un cemento así, pues mira, dices, mira, soy feliz, hoy he tenido suerte, pero esto no siempre es así. Si utilizáis vástagos no cementados y los cementáis, este es un caso de un paciente que había tenido un linfoma de células B asociados a prótesis, que se había estado irradiado y que finalmente pusimos este sistema con vástagos no cementados, pero cementados. Bueno, esto es imposible sacar. Entonces esto, hay que hacer grandes osteotomías para conseguir sacarlo, tanto en fémur como en tibia, y aquí tienes pocas opciones. Entonces, en este caso, que era un caso séptico, pues hicimos un volán socket y finalmente no puedes estimular. Pocas cosas más puedes hacer, ¿no? O este caso también, con lo que comentabais antes, de los vástagos cuando son no cementados, pero de integración. Pues bueno, para sacarlo tienes que ir haciendo osteotomías, osteotomías, puedes decir, va a salir y finalmente no sale y finalmente tienes que hacer grandes destrozos, ¿no? También pueden aparecer fracturas. Bueno, cuando utilizamos sistemas que están realmente de moda de conos y vainas, bueno, sacarlos a veces es complejo porque se integra muchísimo y hay que hacer grandes osteotomías para sacarlos. Y a veces esto nos puede provocar que posiblemente aparezcan fracturas en zonas que el hueso nos ha quedado más débil. Y en este caso, bueno, pusimos este sistema de cemento estático y finalmente lo solventamos con este modelo, con este endomodel sin ningún problema. Hay casos también de fracturas pre-hipotésicas que le tenemos más y aquí, pues pocas opciones tenemos. No tenemos realmente óseo, esto es un hueso porótico, aquí ningún tornillo nos va a coger y aquí, pues vamos directamente, lo sacamos todo y ponemos prótesis tumorales. Rápidamente, lo que se ha comentado antes de los sistemas, bueno, hay sistemas tipo el CCCK que a pesar de, claramente, si notamos ligamento, pues lo comentado Pablo, es inestable. Entonces esto, el paciente no tiene que hacer nada, porque la pierna se va cayendo y se va yendo y esto, bueno, pues se lo aumenta rápidamente con un sistema, con una visagra rotacional. Y, como en este caso, es decir, cuando tú ves que es un recambio y que habían hecho, que ya ves este poli tan, tan ancho, prácticamente, probablemente no tenía el ligamento lateral y, evidentemente, no lo tenía y lo que nos quedaba era prácticamente nada. Y esto, la única forma de solventarlo es claramente haciendo un sistema con visagra rotacional. Bueno, los implantes también se hacen mayores y esta prótesis colocada hace 20 años, pues también acaban fracasando, pero bueno, es que han pasado 20 años y esto también son cosas que nos encontramos. Y, finalmente, este es un caso desgraciado, es una paciente con cuatro recambios que se afloja, le volvemos a cambiar el implante, se vuelve a aflojar, veis estas líneas de radiolucencia, no está infectado, lo hemos mirado cada vez que lo operamos, lo vamos mirando y, finalmente, cada vez otro recambio, otro recambio y, últimamente, finalmente hemos optado por estos sistemas con vástagos no cementados y confiamos que con esto nos dure. Pero, bueno, somos escépticos también en esto. Y, finalmente, hay cosas que nos supera. Este es un paciente que me viene a la consulta, me viene en silla de ruedas, lleva, creo que cinco años así y no quiere operarse. Y, aquí, bueno, pues el paciente siempre tiene la razón y va con su prótesis al aire. Y ya está. Estas son cirugías complejas. Cuando ves estos calimatías son difíciles y las complicaciones las tenemos todos. Y, nada más, muchísimas gracias. El tiempo ha sido correcto.